¡Muy buenas reticulaitos! Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Yo soy Santos y hoy estamos aquí para presentaros 8-bit box. ¡Mirad qué cajote! Una consola virtual, consola cartonil de 8 bits que nos ha traído debil y hielo. Vamos a enseñaros qué es lo que trae este pedazo cajote. Mira, lo primero que tenemos aquí es un cartoncillo que nos recubre, pero si soy capaz de sacarlo. Mejora, así. ¡Adiós! ¡Fuera! Esto es la caja. La abres y mira lo que tenemos aquí dentro. ¡Madre mía! Las cajas distintas. Las cajas distintas de distintos juegos. Esta primera versión, bueno, pues tenemos tres cartuchos que son pues tres juegos distintos. Un juego de deporte, una especie de comecocos y pues un F0. ¡Es que esto es lo que has hecho de la Super Nintendo! Un juego de carreras. Y una caja, pues nada, para ponerte de hippie. Próximamente, para ponerte los dientes largos. Una caja vacía que no vale para nada. Pero bueno, oye, para tapar el hueco ese ya lo juntaremos. Hacía falta un juego de lucha. Lo he hecho en falta. Porque no vienen juegos para dos jugadores. Este es el juego de deportes. Es de 4 a 6 jugadores, de 4 o 6. El piezoid, este, que es el comecocos, de 3 a 4. Y el loudspeed, de 3 a 6. Pero bueno, nosotros, como ya sabéis que siempre suelen jugar los dos, Paula y yo, bueno, intentaremos hacer algún apaño para jugar. Pues mira, este que es de cuatro jugadores, pues Paula maneja dos tíos y otros dos, y ya está. Después tenemos los mandos. Esto es lo básico que tenemos en el juego. Pues mira, unos mandos. Arriba, abajo, derecha e izquierda, las direcciones que podemos señalar en alguno de los juegos. Y los botones, mirad, el cuadrado A, B, C y D. Y aquí tenemos, pues mira, la puntuación, los valores, la vida, lo que sea, colores, todo lo que ya nos vayan indicando. El caso es que la idea es que con este mando, y con los componentes que también vienen aquí debajo, pues con estos mandos y estos componentes básicos, unos cuantos cubos de colores, unos dados y unos cubos más grandes, unos marcadores, pues podamos jugar a un montón de juegos. La idea creo que, bueno, pues pinta bien, tenemos una pinta. En este caso, bueno, tenemos unos juegos de... A ver, ¿cómo se llaman los autores? Que no ni lo he mirado. Frank Kripting y Gregor Langay. Bueno, depende del número de juego, pues bueno, tendrá una duración y una edad recomendada, y un número de jugadores, como ya os he dicho. La idea yo creo que es que próximamente, pues, puedan haber juegos de diversos autores, ¿no? Que podamos, yo qué sé, sería genial tener aquí un, no sé, un Bruno Catala, un... no creo, no sé, un Ignacy Trevichek, creando un juego para 8 beatbox, pues sería muy chulo, ¿verdad? Un cartucho de nuestros autores favoritos. Eso sería genial si siguen adelante con este proyecto. Y todo jugando, pues bueno, con estos elementos básicos, ¿no? Con el hardware básico de esta consola, que son esas piezas, esos dados y los mandos. Luego, en cada juego, pues vamos a tener una serie de componentes para poder jugar a ellos. Por ejemplo, en el de carreras, si lo abrimos, tendremos, pues, la pista, el manual, que tenemos un manual genérico, bueno, donde nos dice que es 8 beatbox y los componentes que vamos a encontrarnos, y aquí ya tenemos el manual del juego. Manual del juego nos explica, pues, cómo jugar, la pista, las distintas, pues, ¿qué es? Las cabinas, ¿no? De los coches, incluso los cochecicos. Mira, tenemos aquí las navecicas que se desplazarán, pues, por esta pista. ¿Veis? Ahí como se ve, se ve bien. Pues es una pocholada, ¿no? A mí me ha resultado muy gracioso, la verdad. Ya iremos viendo cómo se juega. En este caso, bueno, tenemos el opus. El pirsoid, ¿qué es un comecocos? Pues lo mismo. Tenemos el manual. Esto viene troquelado, ¿eh? Lo he destroquelado. Un saludo a destroqueladores. Tenemos aquí, pues, para formar nuestro comecocos, donde iremos desplazando con los cubos. Tenemos aquí unas losetas, los marcadores que se irán conformando alrededor. Juegos distintos. Y, bueno, por último, ya que estamos, vamos a enseñarnos también el estadio. El juego de deportes. Pues aquí también, vete por acá. Ahí. Tenemos dos manuales. En este caso, mira, dos manuales. Un manual básico y una descripción de cada una de las disciplinas deportivas a las que vamos a ir jugando. Y tenemos esta pista de atletismo que tenemos que ir recreando. ¿Veis? Esta pista... ¡Uy, qué bombona, ¿no? Esto. Los dos... Los lados serán las puntuaciones, los espacios de puntuaciones para los dos equipos. Y después, cada una de las partes del tablero, pues, bueno, va a proponernos un pequeño minijuego, donde tendremos, bueno, pues que ir gastando energía, que ir ganando medallas, para ver quién es el equipo ganador. Pues es un juego de equipos. Ya habéis visto que este 8-byte boss, pues, promete pequeños juegos para muchos jugadores. Y en lugar de estar con... Iba a decir, quedándonos ciegos con la tele y la consola, nos quedamos ciegos con los cartoncicos. Aquí mirando, ya corto de vista. Hay numerito que, madre mía, cuesta verlos, ¿eh? Pues nada más. A ver qué tal funciona. Ya os enseñaremos unas partidas para que veáis cómo se juega a estos juegos iniciales, que vienen con la caja básica de 8-byte boss. Oye, me flipan los mandos. Es que yo quiero uno, sí. Pero de la play de verdad. Y nada más. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, consulta, lo que queráis, pues abajo en los comentarios. Darle al like, suscribiros, que ya sabéis que siempre lo decimos que nos hace mucha ilusión. Y que nos vemos próximamente jugando a 8-byte boss. Adiós.